Durante la contingencia por COVID-19, instrumentamos vigilancia sanitaria. Como parte de las estrategias que impulsa el gobierno de Chimalhuacán para prevenir contagios de coronavirus, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia y el regreso a la nueva normalidad, la Policía Municipal aplica vigilancia sanitaria en los 98 barrios y colonias de la demarcación. En lo que va de la emergencia, ha realizado 480 jornadas de sanitización en más de 12.000 unidades, bases y estaciones del sistema transporte Mexibus, 30 espacios públicos, calles, avenidas, plazas y comercios de artículos de primera necesidad. Diariamente, en las seis regiones y 19 cuadrantes en los que está dividido el territorio municipal, los policías sanitizan puntos de afluencia de personas, combis, minibuses, camiones, taxis, mototaxis, vehículos particulares, además de repartir dotaciones personales de gel antibacterial a usuarios para seguridad de los chimalhuacanos. Distribuimos 80.000 litros de sanitizante y 6.000 litros de gel antibacterial en todo el municipio. Difundimos medidas de sana distancia. Todos los días, con altavoces en las patrullas, recorremos calles y avenidas para exhortar a la población, quédate en casa, lávate las manos. Si tienes que salir a trabajar o comprar artículos de primera necesidad, lleva contigo gel antibacterial y utiliza cubrebocas. Entregamos apoyos alimentarios a familias vulnerables. En apoyo a familias quienes se quedaron sin trabajo y recursos económicos durante la pandemia, 460 policías y personal administrativo donan parte de su salario para repartir semanalmente artículos de primera necesidad. Durante cuatro meses han repartido 6.000 despensas. Invirtieron mediante un esfuerzo personal hasta el momento, 600.000 pesos. Para la seguridad de nuestros policías, les entregamos 800 gogles al mismo número de efectivos, quienes diariamente salen a las calles a cumplir con su labor de proteger a la ciudadanía. Repartimos 1.000 cubrebocas todos los días. Para las jornadas de sanitización, adquirimos tres máquinas aspersoras de sanitizante, 3.000 trajes de bioseguridad, 500 caretas, 3.000 mascarillas KN95 y 120.000 cubrebocas. ¡Trabajamos por tu seguridad!